Lima Es el mar que perfuma Magdalena Son las olas que le cantan al barrancón Los que anuncian el comienzo del verano Es el día que se pintó ya de azul Es la noche que refresca y viste plata Son las playas con belleza y el canela Los que en Lima ya celebran su llegada Ya se siente el repicar de mis tambores Timbales, tumbas y foco Y se siente aquel compás de mis maracas Que acompañan este son que traigo yo Es que a Lima le da fiebre en el verano De alegría e incesante festejar Magiosa y remediable no perdonar Y a tu alma ya la pones a gozar Y a tu alma ya la pones a gozar Anda Ven a bailar Ven a gozar Ven a limer de verano Ven a vacilar Ven a bailar Escucha bien Ven a gozar Y yo te invito Lima está con fiebre De felicidad Lima tiene fiebre Lima tiene fiebre Fiebre de alegría Ven que te contagia Baila noche y día Ven a bailar Ven a gozar Ven a limer de verano Ven a vacilar Y si quieres bailar Y si quieres bailar Con amanecidas Ven a la victoria A lince o a rima Ven a bailar Te estoy invitando Ven a gozar Mamita ven vacilando Lima está con fiebre De felicidad Oye que esto es un regalo especial Para toda mi gente allá en Perú Lima, Callao Lima, Callao Barrio Santo Isabela Católica Mancocapa Ven a bailar Ven a gozar Venga a limer de verano Venga a vacilar Sigue bailando Mira no te vayas Que esta noche rumba Y mañana es playa Ven a bailar Ven a gozar Con tu tanguita Lima está con fiebre De felicidad Goza, goza peruana Bailando con azúcar 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 En mi lado Igual tiene salsa Salsa bien sabrosa Y aquí tú no te escapas Quédate y goza Venga bailar Venga bailar Hasta la mañana Ven a gozar Hasta que salga el sol Venga a limer este verano Venga a vacilar Este alegre ritmo Este rico son Te lo trae Azúcar Con alma y corazón Con alma y corazón Lima y este es el regalo Que te traigo Después de tantos años De ausencia Con ganas de volver Llegó el momento Azúcar De Panamá